Es en catalán, que se llama Phil de Jung, Hilo de Luz, de Andreu Riffé, mira, se llama ¿cómo? Andreu Riffé, era de una serie que se llama Fuselas Rojas, muy recomendable, es una, como una canción para que, bueno, de gente que está enferma, que, cuando siento que todo se ha acabado, que no se levanta la cabeza, no tengo fuerzas para continuar para adelante, cuando siento que me he hecho pequeño, que ya no creo en mí, Sal de la rotonda. Entonces, me, 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 es decir, entonces me esfuerzo en recordar la voz, cesurándome, intuido, es decir, de alguien que, un amigo que le está animando y es un apoyo para él, para luchar contra lo que tiene. Este caso es una serie de que habla de, de chicos que tienen cáncer o tienen problemas graves, en un hospital, les veo en un hospital, había uno que era un cáncer, el otro que la habían amputado, iba sin piernas, el otro que ha bulimia, bueno, que, de eso que, una chica que, que se obligaba a vomitar, que no comía, unling de contornillado, variasiedz, que, que se, una chica queж en el hospital, óseo, nos enterço en la serie, como si fueran... Como si fueran... Especie de fantaar, ¿no? Es cosas raras... Dentro de 300 metros, gira a la derecha, Gira a la derecha Bueno, ya estamos casi Dentro de 600 metros, tu destino estará a la derecha Es muy emotiva, de esas que te hacen llorar Aparte es así, muy tranquila, muy sugerente Muy bien hecha, letra y música La vida al mundo espera Respira, espera Aixeca't sense pressa Inspira, refesta La vida al mundo espera Respira, espera Aixeca't sense pressa Inspira, refesta La vida al mundo espera Tu destino está a la derecha Vamos a ver, nos reago un poco Acabe la canción, un minuto Música 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 Música